En las noches del bosque, un seguro guardián tú tendrás. En las noches del bosque, un seguro guardián tú tendrás. En las noches del bosque, un seguro guardián tú tendrás. En las noches del bosque, un seguro guardián tú tendrás. En las noches del bosque, un seguro guardián tú tendrás. En las noches del bosque, un seguro guardián tú tendrás. En las noches del bosque, un seguro guardián tú tendrás. Un seguro guardián tú tendrás. Un seguro guardián tú tendrás.